...Juárez han denunciado ser víctimas de extorsión, una organización criminal que sería liderada desde Chile. Habría captado a un menor de edad en nuestro país para enviar mensajes amenazantes a las parlamentarias. Estamos solicitando el monto de 10 mil soles para escaquen los dólares. Si no, tendríamos que tomar las medidas de tener que raptar a sus familiares, en especial a las menores de edad. La delincuencia y la extorsión amenazan ahora a los congresistas de la República. El programa Domingo al Día reveló que las legisladoras Patricia Juárez y Vivian Olivos de Fuerza Popular... ...fueron las nuevas víctimas de estas organizaciones criminales, quienes pedían dinero por mensajes de WhatsApp y audios... ...o de lo contrario atentarían contra sus vidas y la de sus familiares. Aparentemente era una banda venezolana o personas que querían atentar contra mi vida, me mandaron el video de las balas. No me llega a dar una solución, dalo por hecho que estos dinamitos los vamos a meter a tu casa, si no en tu negocio ya. Me pedían en uno de los mensajes que dé 5 mil dólares y en el otro era que dé una cantidad por cada uno de los miembros de mi familia. La organización criminal tendría su sede en Chile y según la policía en nuestro país habría captado a un menor de edad... ...quien ya fue intervenido y que habría sido el encargado de dirigir los mensajes hacia sus objetivos. Él ha reconocido que él estaba utilizando el teléfono celular para poder enviar estos mensajes. Corroboró también la información que ya se tenía de las investigaciones preliminares de la existencia de esta red criminal y que él pertenecía a la misma. Desde el Congreso parlamentarios de diversas bancadas criticaron que el sector interior no ejecute acciones frente a la ola de inseguridad que afecta al país. Lo que se está viviendo en el Perú es que no existe un plan de seguridad ciudadana, por eso digo yo tanto el plan Boloarte, que fue el plan Hueviarte, que le costó el cargo y la censura al ministro del Interior. Es lamentable, ¿no? La delincuencia ya ha roto toda barrera, ya no hay imposibles para ellos, cualquier día extorsionan a la presidenta de la República. Es una muestra de la situación en la que nos encontramos como país. Las investigaciones en el Ministerio Público continúan. Mientras tanto, el Ejecutivo anunció que este martes jurará al cargo el nuevo ministro del Interior.